Hola mis hermosas, mis guapos caballeros Ingrid Macker y continuamos con el reto de 21 días de quemando y gozando. Ejercicios que te pondrán mira a quemar grasa y a gozar. Así que sin más preámbulos, vámonos a los ejercicios del día de hoy. Nuestros ejercicios para el día de hoy, hoy vamos a hacer cardio. Así que preparados, el primero es nuestro segundo ejercicio, las piernas atrás y nuestro tercer ejercicio. Ok, todos preparados, listos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda repetir estos tres ejercicios 30 segundos, descansar por 30 segundos, hacer cuatro series hasta que completes ocho minutos. Antes de que me vaya tengo una sorpresa muy especial para ti y es mi libro gratis Bajar de Peso en 5 días, el cual lo puedes adquirir en el link de la parte de abajo, bajardepesoensincodias.com No olvides de suscribirte a mi canal y por favor comparte este video con todas tus amigas. Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!